una anécdota interesante ya que hace mucho que no hacemos anécdota del día acá te cuento una anécdota del día súper interesante hablando de garantías garantías ridículas o reclamos ridículos de garantía para los que son o para los que están familiarizados con las stramberg que estuvimos hablando hoy vieron que obviamente el plug podés usar un angular sí pero queda queda raro queda raro tenés que usar un recto eso es lo ideal el recto entra al estilo no no al estilo fender si sino al estilo con cuáles tienen el plug de arriba las ivanes la gem o por lo menos alguna gem que yo tuve acá tenía el plug que le entraba medio así en diagonal de arriba lo cual mucho no me simpatiza pero bueno es así por cuestiones de diseño en stramberg entra en esa posición y no es sólida no es un bloque sólido de madera con un agujero donde entra el plug sino que tenés toda una cavidad hecha sí con unos bordes finitos que queda re lindo la verdad está súper estético ahora es madera es un borde finito viste yo siempre a todo el mundo le digo lo mismo fijate desconecta con cuidado no tires del cable así para desconectar para no pegarle un golpe a la madera no porque se vaya a romper sino porque uno viste para yo por lo menos trato todo bien no quiero marcar nada quiero que todo esté impecable como recién salido de fábrica bueno resulta que viene este esta clienta o como le gusta decir ahora a todos los que quieren hablar con hay cosas por el estilo este español correcto esta cliente pero bueno vamos a decir esta clienta para los que se ofenden sino que no se sienten incluidos este y le explico todo lo que le explico a todo el mundo cuando viene a retirar un stramberg y te dicen así viste como decís entiende que vos buenísimo está entendiendo todo lo que le digo a la semana me llama y me dice se me rompió la stramberg acá donde entra el cable que esto que el otro no hay no hay chance que se rompa no hay chance que se rompa este pero como se te rompió ese te cayó la guitarra no saqué el cable este como que terminé de tocar y te tiré así del cable para 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 sacar porque estábamos apurados y se me rompió la parte de la madera que cubre la ficha y bueno que te llamaba por el tema de la garantía que te explique cuando viniste a retirar acá no tires del cable para no pegar un revén caso y pegarle con la ficha a la guitarra por si la marca bueno se ve que le dio tan fuerte la bruta que terminó rompiendo un pedazo de la guitarra este con lo cual la tuvo que llevar a un luthier este para que se la pegue y se la arregle y anda a saber cómo quedó este y muy ofendida se ve que quedó porque obviamente dejó de postear fotos con ese stramberg esto que lo otro y ahora se quiere hacer la la que tiene esponsoreo de ivanes que no lo tiene pero bueno no importa son detalles de color el tema es que siempre tenés alguno que te quiere hacer valer garantía por tirarle un litro de cerveza arriba a un pedal cuando decís obviamente la garantía nunca cubre los casos de mal uso muchachos está escrito eso pero bueno en fin así es la vida otra anécdota del día ha pasado sigamos